El Fórmach Villarrubia Este viernes el equipo completaba su penúltima sesión de entrenamiento. Los blanquiazules están con muchas ganas de que llegue el partido. Sabemos que el pueblo se ha volcado con nosotros, que hay muchos autobuses que van a ir allí e intentar sacar un buen resultado para poder soñar. Íbamos con muchísima ilusión de hacer allí un gran partido y de traernos un gran resultado para concretar aquí en casa. Nando Copete y David no se han ejercitado con normalidad y son duda hasta última hora. Pese a la posible ausencia del Pichichi del Fórmach, el equipo tiene alternativas suficientes. Juanma Barbero es uno de los señalados para ocupar la posición de delantero centro. Ya jugué el año pasado una final de ascenso segunda vez, me desmestigo, pude hacerlo perfectamente y para eso estamos. Este domingo a las 11 y media de la mañana en el Estadio Mata Piñonera de San Sebastián de los Reyes, partido de ida por el ascenso a segunda B entre Alcobendas Sport y Fort Mac Villarrubia.